Pero lo que sí podemos mostrarles a ustedes son los memes, porque si en algo somos expertos aquí en el Perú, es justamente en el ingenio, en la criollada, en lo divertidos y simpáticos que podemos ponernos, incluso en momentos complicados. Montesquieu, Aristóteles, Condorito, y ahí están justamente estos personajes que fueron mencionados por Alberto Borea, abogado de PPK, hoy en el Congreso, y que muchos congresistas no entendieron. ¿Y quién es Montesquieu? Dice, sin saber, por supuesto, del jurista francés y filósofo, además. A ver, Cecilia Chacón ahí, con esta imagen, con cara de asustada. ¿Qué más? Vamos. No nos atarante, doctor Borea, es nuestra bancada. Todos sabemos que Montesquieu es la identidad secreta del Condorito. Ahí está la congresista Beteta. Ahí está Becerril. Exijo que retire el calificativo Montesquieu. Eso es genial. La de Becerril es genial, pero también son geniales las de Condorito. Pónganme las de Condorito. Ahí está. Aló, señora Vilcatoma, exijo una explicación. ¿Qué meten al foro de Condorito? La gente dice, oigan, pero no fue Jenny Vilcatoma quien empezó a hablar de Condorito, sino Borea. Bueno, Borea en realidad lo mencionó de una manera sarcástica, que formó parte justamente de su discurso de defensa, ¿no?, para tratar de librar a PPK de la vacancia. Pero lo que sí podemos mostrarles a ustedes son los memes, porque si en algo somos expertos aquí en el Perú, es justamente... ... ... ...